Nosotros estamos aquí hoy básicamente porque hace parte de un compromiso que hemos adquirido desde la firma del acuerdo en La Habana, desde la incorporación del capítulo étnico, de hacer pedagogía para la paz, de educar a nuestras comunidades alrededor de los acuerdos en general y alrededor de cómo quedamos incluidos en los acuerdos como tal. Y en ese sentido hemos estado con el gobierno nacional, con la mesa, moviéndonos en todo el país. Hemos estado o arrancamos en Buenaventura con un gran evento. Estuvimos en Quibdó, estuvimos en Tumaco, estuvimos en Cartagena un día previo a la firma del acuerdo. Hoy estamos aquí y nuestra tarea sigue Cali, Guapi y nuevamente Bogotá. Estamos en esto básicamente porque dentro del conflicto armado, dentro de las afectaciones como población afro, como población civil en este país, los afrocolombianos constituimos hoy el 30% de esas víctimas. Víctimas que tuvieron que dejar sus tierras, que tuvieron que irse a vivir a las grandes ciudades y que viven hoy en semáforos pidiendo limosna para poder subsistir con su familia. Población que aspiramos que una vez se firmen los acuerdos, que una vez reprendemos los acuerdos, puedan volver de las ciudades a sus comunidades a construir paz, que es lo que siempre hemos hecho. Y en ese sentido, nuestro compromiso una vez se ratifiquen los acuerdos, el 2 de octubre, es que vamos a seguir trabajando con las partes para la implementación de los acuerdos como tal. Nosotros logramos un capítulo étnico que parte, primero que todo, del reconocimiento de que hemos sido víctimas históricas en este país y que tenemos la garantía de que vamos a ser parte del desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras comunidades. Norte del Cauca es una población afectada directamente por la guerra. La gente hoy no puede ponerse a pensar en que vota sí o en que vota no, en que está confundido. No es el momento. Es el momento de acabar esta guerra. Acabar esta guerra, salir a refrendar los acuerdos con el sí. Es terminar un conflicto de 52 años que ha dejado desolación, tristeza, muerte en nuestra gente. Una guerra que pelean nuestros hijos, nuestros muchachos, la gente de aquí, la gente de allá, pero los pobres de este país. Una guerra que no puede seguir siendo la justificación para que no haya bienestar y desarrollo para nuestro país. Hoy tenemos en las manos la posibilidad de refrendar un acuerdo, un acuerdo que está ahí, que las dos partes en confrontación se pusieron de acuerdo y llegaron a ello, que no es el perfecto, que tiene debilidades, pero es el mejor para acabar una guerra. Guerra donde los jóvenes, los niños pueden soñar y empezar a vivir un país sin guerra. Una guerra que ha destruido muchos hogares y que si sigue así va a destruir muchos otros, muchos otros. Necesitamos terminar esta guerra.